Es el beso romántico, ya estamos grabando para YouTube, ya la DJ me puso música romántica, ya estamos, esto es el Condominio de las Américas, cuando yo diga ya, empieza el beso, 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 hasta que yo diga padre, hasta que yo diga padre, esto es animación en vivo, para que ustedes vean que también podemos hacer rico. Estamos aquí en el amor, en el Condominio, ¿verdad? 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 Si no se digan que ustedes, ¿qué dicen de Cacho? No, no puede ser, oigan papi, ¡ajaja! Poder, poder y orgullo, ¿cuántos hijos? ¿No tiene? No, nadie, pero sigan practicando, pero hace usted bien, no se me ocurre, no se puede decir, 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 no se puede decir. Venga, esto es cortesía de la gente linda, mami, siga grabando, la gente linda, tome para que, para que mamita hoy, te vuela bien, ¿no? Venga, sigan grabando, esto es cortesía de la gente linda que está acá, en esta tienda tan linda, en el Condominio de las Américas. El arte femenino, aquí estamos, arte femenino, aquí estamos en el arte femenino, ven todo lo que hacemos, esto se llama animación en vivo. A ver una… ¿Hasta la mente sí, no se puede decir, no si puede decir, no se 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 puede decir, siempre está aquí, no se puede decir, no se puede decir o no se puede decir, en el Condominio de las Américas. Es Qatar Organización Málaga es un calidad semjero de tu permiteいました. Más información estudiantilトミー de las Américasuro y en esta tienda tan easily.